en el día de hoy espero que estén súper pero súper bien bienvenidos sean ustedes a un nuevo vídeo en mi canal Nicole Contreras y como vieron en el título de aquí abajito hoy voy a hacer el videazo del año por el videazo que me tiene nerviosa el videazo que me tiene preocupada si lo hago o no lo hago pero si lo voy a hacer porque yo soy una mujer de palabra y se los voy a cumplir porque se los dije en el vídeo anterior y ya me bañé ya hice todo lo que tenía que hacer ya me peiné me maquillé y ahora lo que falta es ir a desayunar voy a ir a desayunar y nos vemos amigos y ya voy caminando hacia la parada ya desayuné y tengo buenas noticias para el canal porque ya tengo micrófono y tengo trípodes y es un avance para el canal y ahorita estoy caminando hacia la parada a esperar el autobús y nos vamos a ver en un rato sigan acompañándome en este vídeo super cool ahorita estoy con María José ¿cómo estás? bien es increíble como cayó una lluvia ahorita cayó horrible esa lluvia no puede grabar la entrada me va a parrallar la camisa a usted ahora muchas gracias a ti hola profe ¿cómo está el día de hoy? podría rayar la camisa por favor claro mi amor como no te la voy a rayar felicidades muchas gracias excelente sacaste 20 biologías felicidades gracias aquí está el marcador gracias profe fuiste una excelente profesora ay gracias mi amor igual fuiste una excelente excelente estudiante ¿cómo te llamas? Andrielly Rojas el día de hoy estoy grabando un vlog para YouTube ¿me podrías rayar la camisa por favor? ok está bien gracias muchas gracias ven a algunos centímetros más tarde ¿qué? 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 ¿cómo estás? bien ¿y usted? ¿cómo te llamas? Luis Mario el día de hoy estoy grabando un vlog para YouTube ¿me podrías rayar la camisa por favor? sí, con gusto dale pues muchas gracias de nada mi amor ex de cabrón ¿y tú? ¿cómo te llamas? Daniela Fernández ¿qué curso para fin de año? bueno este felicidades espero y y tengas un un buen año este que todos tus metas se cumplan que todos tus sueños se cumplan te deseo lo mejor bien pensado muchas gracias igualmente bueno muñeca muchas gracias tranquila muñeca ¿qué es el día de hoy? bien ¿y usted? ¿cómo te llama? José Hidalgo me traigo la camisa P ah un discurso para finalizar el año que diga Chava ¿qué? ¿qué? Esto no era parte del trato Muchas gracias que tengas felices Realmente Gracias profesor, fuiste una gran profesora Gracias mi amor, felicitaciones a usted también Muchos éxitos Amigos, todo ha ido súper bien Porque ya casi todo el mundo me rayó la camisa Y todo el mundo se está rayando la camisa Los de tercero y los de quinto Y me ha ido súper bien Sigan viendo Hola, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te llamas? Valentina Hola, bien mi amor, feliz porque ya se van mis querubines Gracias a Dios Gracias profesor, fuiste una excelente profesora Gracias a ti y orgullosa de formar parte de tu formación Gracias Chao Oye, ¿cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Luis Agni González Un discurso para fin de año Pues que todos tengan felices vacaciones y que la pasen muy bien Muchas gracias por tu tiempo No, de nada De nada ¿Cómo te llamas? Kerlis Vals El día de hoy estoy grabando un vlog para YouTube ¿Un discurso para finalizar? No sé Nada Que tenga unas felices vacaciones Como llevo la camisa rayada, por la parte de atrás también la tengo rayada y como les dije ahorita me ha ido súper bien Seis hojas y media después Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dolin ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Muchas gracias a Dios y muchas felicidades Por este logro, ojalá no se vaya a quedar en buena materia Y nos vemos Muchas gracias Feliz Julio, estoy grabando un video para YouTube ¿Cómo se llama? Subiño Felicidad de mamá Gracias ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te llamas? Ariadne Romero Y un discurso de fin de año Bueno, emocionada porque pasamos a cuarto año, bueno, lo de camisa azul Y espero que todas las metas se cumplan, sus sueños y todo sigan adelante, les quiero decir Y nunca se rindan, ese es mi consejo Muy bien Es un poeta Es un poeta ¿Te pasaste todas las materias? Sí Qué bueno ¿Ningún no se te quedó? No Qué bueno O sea, sufriendo, sacándolas, pero se logró Ok Bueno, muchas gracias Felices vacaciones Igual ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te llamas? David Muchas gracias Muchas gracias, que tengas feliz Gracias Ay, ¿y el discurso? ¿Cuál discurso? No No sé ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué fin de año? No Nada Bueno Nunca lo sabremos Gracias Hola, Linger, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué me vas a escribir? Felicidades, Nicole Muchas gracias Eres una gran guerrera Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Ahí les va Aquí en la raya ¿Qué? 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 Muchas gracias, profe Fuiste una excelente profesora Igual y continuo así Gran estudiante Y muchas gracias por todo Espero que sea un año Pues, súper excelente Para todos La quiero más Gracias Espero que la pase Estas vacaciones bien Que sea lo mejor Y sea uno de muchos éxitos ¿Qué te llamas? Dariel ¿Qué? Un discurso para finalizar El año Bueno, que te deseo Lo mejor del mundo Y que sigas triunfando Por tus metas Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Que tengas felices vacaciones Igual Te deseo Buenas noches ¿Cómo estás el día de hoy? Bien ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Leymar Iberríos En ese momento Tenía la camisa Totalmente rayada Y chama Tú discúlpame Yo soy consciente Porque yo sé Que estuvo repetitivo La parte de entrevista Se podría decir Pero tú no sabes Lo que se siente Que todo el mundo Te esté mirando La presión Y no sabes qué decir Y por eso No me critiques Y por eso Espero que entiendan Y peor es nada Bueno, luego que los estudiantes De tercero y quinto Se rayaran la camisa Completamente Se empezaron A reunir En la sala múltiple Y a disfrutar En grupo En ese momento Estábamos disfrutando Y cantando canciones Este año escolar Fue muy increíble No tengo las palabras Para expresar mi alegría No fue fácil Me tocó adaptarme A muchas cosas distintas Recuerdo que al principio Contaba los días Para terminar el año Y ahora los días Pasan tan rápido Que no quiero que acaben No tengo las palabras Para agradecerles A mis profesores Que sin duda alguna Estoy muy orgullosa De que hayan estado Para mí Mis padres me apoyaron Estuvieron cuando más Lo necesité Y sentía que no podía Mis compañeros Siempre serán mi familia Soy fiel creyente De que nada es difícil Si te lo propones Adiós camisa azul ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. En ese momento casi me tumbaban por estar grabando los de quinto año corriendo hasta el extremo final del liceo porque tocaron el último timbre para ellos. Y se devolvieron entre felices y tristes porque era el último día para ellos en el liceo. Gracias. 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 Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.